En las buenas noticias para el esgrima antioqueño, primero fue el buen resultado en Canadá y ahora la competencia nacional en Bogotá, los esgrimistas volvieron a demostrar que tienen como apuntar más alto. En el primer escalafón nacional de esgrima que se realizó en Bogotá, los antioqueños consiguieron un oro, una plata y un bronce. Participaron 14 esgrimistas de aquí de Antioquia, de los 14, 9 estuvieron en el tablero de 8, pero yo digo tablero de 8, es que entre el primero y el 8 es un muy buen resultado. Juliana Velázquez y Paula Escobar demostraron por qué están en la parte alta del ranking en la modalidad florete, mientras que Laura López Enzable logró el bronce. Se está ratificando siendo ella caetes y ya en mayores medalla de bronce y creo que muy pronto ya la tendremos disputando el primer puesto, ya que acaba de perder con una de las mejores de Colombia, 15-14 por un toque. Con estos resultados Antioquia tiene cuatro deportistas en zona de selección Colombia para campeonatos internacionales. El ranking nos permite que si llegamos a Juegos Nacionales, llegamos con un ranking de tal manera que no nos toque de entrada con los fuertes, sino que vamos empezando a entrar para luchar los primeros puestos con más tranquilidad. El próximo escalafón nacional será también en Bogotá el próximo mes.